Chicos, antes de empezar con este vídeo quiero deciros que lo apoyéis a muerte porque es un tradeo brutal, lo vais a ver ahora a continuación Y si no estáis suscritos, dejad vuestra suscripción, si ya lo estáis, activad la campanita y petadlo Si alguna vez os ha funcionado alguno de mis tradeos, petad este vídeo a likes, así que una vez dicho esto, dentro vídeo Muy buenas chavales, estamos aquí muy bien para el canal y en el día de hoy os traigo un nuevo tradeazo Que tal y como estáis viendo en el título vamos a conseguir más de 100.000 monedas fácilmente E incluso 150.000 si le damos muchísima caña o más monedas, si le dais ya la caña suficiente como para decir basta ya Y la cosa está en que vamos a hacer el método para ganar más monedas todavía, este es el método que estoy utilizando yo Es comprar a Podense, que lo hemos comprado en torno a unas 800 monedas y lo vamos a vender a 3.500 monedas con el cambio de posición Mucha gente no confía en estos tradeos pero tú lo vas a ver ahora a continuación y vas a ver que si se venden ¿Por qué? Porque la gente utiliza a estos jugadores por así decirlo en SBCs y no les cambia la posición a ellos Sino que lo compra y ha cambiado y sinceramente lo veo un poco estúpido hacer eso Pero bueno, es sinceramente algo bueno que podemos utilizar nosotros para seguir forrándonos más y más Y si me los compran yo no me voy a quejar al fin y al cabo Aquí vais a ver a qué precio lo hemos comprado y a cuánto lo vamos a vender más adelante Y vamos con el siguiente jugador que es Víctor Ruiz, es un jugador alucinante, es flipado Porque digo bueno, será un jugador que se vende bien unas 3.000 monedas y saldrá unas 2.000 Vais a ver a qué precio nos lo hemos llevado porque ha sido una brutalidad, unas 400 monedas, 600 monedas, 1.000 monedas Lo máximo que creo que he pagado son unas 2.500 o 3.000 monedas porque era cuando estaba empezando a subir de precio y demás Y vais a ver qué brutalidad es esta carta Chicos, si sois nuevos en el canal, suscribid ahora mismo porque está muy cerca FIFA 21 Activad la campanita si ya estáis suscritos Y los que no, activad también la campanita más que nada porque así YouTube notifica muchas veces a los que ya estáis suscritos Y tenéis la campanita activada, YouTube no notifica Pero que se le va a hacer, la vida es así y YouTube pues notifica muy de vez en cuando Así que estad muy atentos al canal o este vídeo lo subiré a las 5 de la tarde Cada vez que subamos vídeo en el canal será subido a las 5 de la tarde hora española Así que metedle muchísima caña a los tradeitos Voy a seguir subiendo, pero quiero que lo apoyéis a muerte Porque el tradeo este que estoy subiendo yo ahora mismo Si me lo callo y me lo dejo para mí, me sacaría muchísimas monedas Pero quiero utilizarlo para vosotros, pues de esta forma por así decirlo Porque quiero que vosotros también aprovechéis la ocasión Tengáis tantas monedas como queráis, por así decirlo Y me alegro muchísimo cuando me decís Me he sacado tantas miles de monedas o millones de monedas con tus tradeos Porque hay una persona que me dijo que llegó al millón de monedas Y sinceramente me alegro mucho por él Y para todos los que os tocan cosas que me habéis dicho Que os ha tocado unas cosas alucinantes en sobre Sinceramente me alegro muchísimo Y quiero que os siga tocando las mejores cosas A ver si para FIFA 21 sigue tocando cosas así tan buenas o mejores incluso Aquí tal y como estáis viendo mi equipillo Sinceramente no estoy jugando a FIFA últimamente No me llama mucho la atención Y tengo que agradecerle, como habéis visto ahí Sombra He jugado Squad Battle, ha sido una brutalidad eso He quedado en Bronze 2, si no me equivoco Y creo que FIFA me ha dado un sobre de 5.000 más 1.000 moneditas o algo así O unas 500 monedas o 1.000 monedas Y me ha dado un sobre de 5.000 Y dentro de ese sobre me había tocado el artículo de Sombra Sinceramente se agradece muchísimo FIFA Y más cuando solamente lo que hice fue jugar contra la plantilla destacada En dificultad mínima Marqué un gol, solté el mando y me pasé a otro juego Sinceramente muchas gracias EA Sports por darme esas 14.000 monedas Y bueno en realidad 15.000 porque las 1.000 monedas que me dieron de gratis Y bueno a estos jugadores me los llevé así en puja al mínimo Y quiero que también recomendaros hacer este tradeo en puja Porque también se suele llevar bastantes jugadores Lo malo que bueno vais a ver a qué precio me lo habrán quitado a mí Unas 500 monedas yo ahí me quedé con una cara de ¿Cómo? Pero bueno que se le va a hacer Y ahí estáis viendo pero 400 monedas Este jugador que vais a ver que va Tiende a subir en vez de bajar No sé a lo mejor cuando estáis viendo este vídeo Si lo está haciendo mucha gente pues a lo mejor baja un poquito Pero vais a ver que este tradeo es brutalidad Es brutalidad pura Porque ahora mismo no hay tanta apertura de sobre Y este tipo de jugadores que se suele utilizar mucho En las plantillas Yo sé en qué plantillas se suele utilizar este jugador Y sí Donde suelen subir más son los países de las 9 Bueno los 9 países más importantes Y por ejemplo este Víctor Ruiz de la liga turca Que creo que es el Vestica Pues obviamente va a subir muchísimo de precio Porque creo que la plantilla te pedía 11 jugadores del mismo país Pero de diferentes ligas o algo así Más o menos Y sinceramente pues este jugador siempre tiene que estar en la plantilla Si o si ahí estoy viendo unas 4.000 monedas Yo he flipado He flipado una loca Vamos Vamos he flipado He flipado Básicamente porque Ha pasado de unas 3.000 monedas A unas 4.000 y pico Luego Se puso unas 4.800 o algo así Y luego te sale por la cara A unas 600 monedas Que tú dices ¿Por qué? Pues nada Muchísimas gracias a esa persona que le haya puesto a 600 monedas Porque me está ayudando a ganar más monedas todavía Y quiero que me pongáis en los comentarios Que es lo mejor que os ha salido En este nuevo pack que han metido De icono Prime Moments Sinceramente lo del Prime sobraba Por así decirlo Porque a cuento de que sigue metiéndonos del Prime Deberían dejarlo ya en Moments E incluso deberían haber pedido menos cositas Espero que si le va a hacer FIFA Sigue pidiendo muchísimas cosas Por plantillita Sinceramente yo creo que no está muy caro el SBC Yo me puedo hacer uno Si no me equivoco fácilmente Porque tengo cosita en el club Y quiero, bueno, lo que estaba diciendo Que me dejéis en los comentarios Que es lo mejor que os ha tocado Y aquí casi me lo llevo unas 400 Pero quiero que le metáis Toda la tarde si podéis Si tenéis tiempo Caña a este tradeo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Siempre se agradece un buen me gusta Que estéis suscritos si no lo estáis Y si estáis suscritos Atentos al contenido que se viene al canal Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Adiós gente